Ok. Voy a empezar. ¿Y cómo se llama usted, señor? ¿Cómo me llamo? Sí. No, a mí me llaman. Belarmino Duzano. Son, tanto el nombre como el apellido son extremadamente comunes. Perfecto, gracias. Margarita Flores. Margarita Flores, ok. Isaac Tellez. Jorge Fuentes. Urias Mendoza. Rosa Cepeda. Hola, ¿qué tal? Marco Castilla. Arute Isabel. Perfecto. Ahora, la primera pregunta, y no sé si alguien quiere participar primero y después pueden hablar. No tiene que ser así como cada persona lo tiene que decir. También pueden hablar entre ustedes mismos. Pero la primera pregunta es, ¿cómo le ha impactado ser parte del Hispanic Leadership Network? Y cualquier persona puede empezar. Realmente es una tremenda inspiración y bendición. La semana pasada, en Orlando, uno de los abogados que usamos en uno de los programas de servicio a los inmigrantes. Este abogado ha tomado como base lo que él aprendió de Jafa. Lo que estuvimos compartiendo de cómo ayudar a los inmigrantes. Y con toda una denominación de la Florida, estaba ayudándole a los pastores de cómo ellos podrían servir mejor a los inmigrantes. Eso me inspiró tremendamente. Y di gracias al Señor por la doctora Maite. Gracias, pastor. ¿Alguien más? En el caso particular, me ha dado herramientas para poder ayudar a otras personas y conectar a pastores con la visión del Hispanic Access Foundation. Sobre todo que en Árajo existe un porcentaje ya muy alto de hispanos. Ya hay más interés de los anglosajones a acercarse con los hispanos y ayudarles en sus diferentes áreas. Y lo que ha hecho Maite y todo el equipo con Hispanic Access Foundation es que nos da herramientas, conexiones, nos da una plataforma quizás más amplia. Que no solamente la iglesia o la denominación, sino ahora a nivel nacional. Porque creo que eso es lo que nos hace muy particulares del Jafa, que todos vienen de muchos lugares. Y si hubiese alguna situación que alguien podría ayudarnos en Chicago o en Houston o en Arizona, sabemos que ahí tenemos a alguien. Hablamos a Maite o a Cristina y ellos, oh, ahí está, clarito de estar acá o allá. Entonces creo que eso es lo que nos hace. Yo estoy muy agradecido por eso. Pastoré una iglesia, pastoré una iglesia anglosajona. Pero nuestro trabajo, antes de venir, terminé papeles de inmigración para varias personas de la curia. No asisten a mi iglesia, pero mi iglesia local está aprendiendo a amar a los hispanos. Que a veces no es que lo quieran, sino es que no saben cómo. Porque los pueden tildar de racistas. Entonces creo que Hispanic Access Foundation me ha dado el lenguaje para utilizar y las herramientas para ser más efectivo. Gracias. Bueno, creo que por lo general el trabajo pastoral nos involucra en muchas actividades, muchas, diferentes. Pero Hispanic Access Foundation tiene algo que quizás no tienen los otros grupos a los que podemos pertenecer. Y es que es una forma muy práctica de desarrollar ministerio. Es una forma en la cual algo que se requiere de inmediato podemos tener acceso. Cosas que no comúnmente encontramos en cualquier lugar. Y que el común de las personas, o sea, la perigresía, las personas que están con nosotros requieren. Y es importantísimo. Yo lo he podido usar. Yo he podido usar ese recurso. Yo he podido llamar a Cristina o enviarle un texto y decirle, mira, necesito esto en particular. Y ella me contesta y me da una respuesta clarísima para yo poder contactar a la persona con el recurso. Yo creo que una de las cosas importantes que tiene Hispanic Access Foundation y que me parece a mí que ayuda mucho a la comunidad hispana es eso. Es poder conectar los recursos que existen con la gente en general, con la iglesia local. Y ahí yo creo que radica la importancia de este grupo. Creo que otra de las cosas que ha ayudado mucho a nivel general ministerial de acceso hispano es que cumple con el nombre. O sea, nos da ese acceso a llegar a la comunidad. Porque de alguna forma, aunque trabajamos con la gente, pero si no tenemos la herramienta, si no tenemos la forma de cómo hacerlo, pues se vuelve más difícil la situación. Y a través de acceso hispano, al menos personalmente lo he vivido, hemos podido llegar con las herramientas y poder tener esa empatía con la gente necesitada. Que en este caso, para ser específicos, pues la gente inmigrante, ¿no? Que hemos tenido ese acercamiento, no solamente a través del liderazgo que se ha dado ahorita en estas clases que han sido muy buenas en cuanto a finanzas, en cuanto a cómo trabajar con la gente. Pero también las herramientas que se han dado a través de, por ejemplo, años atrás con los talleres de preparación de impuestos. Algo que no se estaba dando, que realmente estábamos en cero con eso, con la comunidad. Y a través de acceso hispano tuvimos esa oportunidad. Y se sigue teniendo esa herramienta que realmente es de mucha, de mucha ayuda. Como directora de una organización sin fines de lucro, me preocupaba el aspecto de que otras organizaciones pudiesen hablar el mismo lenguaje y pudiesen ver de una manera más integral lo que a nosotros nos preocupaba. Así que cuando entré a Hispanic Access, me sentí muy complacida con mis expectativas en términos de poder conectar con una organización que no solamente nos ve como pastores de un púlpito, sino que nos da precisamente, como han dicho los compañeros, un acceso a un poco más allá. Y las herramientas pertinentes para poder uno multiplicarse y ramificarse en ese sentido. Así que estamos bien agradecidos, particularmente cuando, por ejemplo, en nuestro caso, parte también de la comunidad que dirigimos pudo tener acceso a un taller, por ejemplo, con la Cruz Roja, donde se pudo preparar, donde se dio herramientas en el caso de desastres, de un posible desastre, para poder nosotros ser un equipo de apoyo para la comunidad. Así que estamos bien agradecidos y lleno de nuestras expectativas de lo que realmente es cubrir las necesidades de una organización sin fines de lucro, con base de este. HAF nos ha dado, yo creo que para mí, el acceso también a ir reconociendo del poder latino a nivel gubernamental. El gobierno nos ve como una masa, como minoría, pero creo que a través de lo que nos está acompañando, lo que nos está acompañando Hispanic Access Foundation es ser presencia, ser presencia de voz y ser presencia de traer una... Venimos con muchas veces a protesta, pero también traemos propuestas. O sea, y las propuestas están bien claras de cómo podemos ser parte de cooperación para que el gobierno pueda tener también el acceso a utilizar nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestra creatividad, y entonces no somos una carga, somos un acceso para el gobierno mismo. ¿Alguien quiere agregar otra cosa? ¿Sí? No, mientras hablaba mis compañeros realmente me conocía, me miraba yo envuelto en todo lo que decían, ¿verdad? Lo primero que me llamó la atención a mí fueron las conexiones que comenzamos a tener entre nosotros. Y es algo refrescante porque no nos liga aquí una denominación. Y a veces las relaciones denominacionales pueden no ser muy conducivas, ¿no? Porque hay reglamentos y cosas que a veces nos atan, pero estas relaciones son por una afinidad, una afinidad latina, ¿verdad? Una afinidad en cuanto al trabajo que nos toca realizar con el mismo tipo de gente que es nuestra gente latinoamericana que ha llegado a los Estados Unidos, gente de primera generación, con necesidades y que nosotros mismos, en mi caso, yo soy un inmigrante que llego de Latinoamérica, ya he hecho un adulto, que me toca aprender inglés aquí y que me toca vivir las necesidades de mi comunidad, ¿verdad? Y este, a través de HAF y de HLN, ¿verdad? Que es el Hispanic Leadership Network, para mí ha sido algo muy refrescante. Y se ve que nuestra presidenta, doctora Maite, se ha preocupado por entregarnos las mejores herramientas. Nos ha traído gente que ha tenido éxito en ciertas áreas del ministerio o en la utilización de herramientas que pueden ser utilizables en el ministerio y ha sido un aporte de hispanos para hispanos, ¿verdad? No hemos tenido aquí un... no es que menospreciamos, pero no es un norteamericano aquí enseñándonos otra vez cómo son las cosas, porque la realidad latina y la realidad del ministerio latino es muy particular y nadie lo va a entender sino aquellos que trabajan, ¿verdad?, con la comunidad latina. Y así es que estas herramientas, estos cursos que decía el hermano, estos talleres, han sido recursos muy útiles. Y también veo que a través de esta organización nos estamos conectando más allá de nuestra denominación, más allá de los círculos que siempre hemos estado envueltos o bebiendo de... Y nos ha expandido el horizonte, ¿verdad? Aquí tenemos entonces a través de HAF una conexión con recursos del gobierno, inclusive nos ha hecho pensar seriamente sobre nuestra responsabilidad como inmigrantes y como miembros de esta sociedad en cuidar de la creación. Por ejemplo, este es un tema que para mí es nuevo, ¿no? Y no hallaba yo cómo participar en esto, pero ahora tenemos. Como decía Margarita, nos da una voz, ¿verdad?, como liderazgo latino y nos conecta a ese gran sistema, el sistema mayor, más allá de nosotros. Y lo lindo es que tenemos una voz y es como que ya podemos empezar a aportar más allá de lo que es nuestro círculo ministerial latino. Y yo estoy muy contento y muy orgulloso de ser parte y disfruto, estoy disfrutando las nuevas relaciones con mis compañeros. Personalmente, creo que llegar a la metro, llegar a la cima, hay dos tipos de personas. Es las que llegan solos allá y ganan. Pero hay otro tipo de personas que tardan un poquito en llegar, pero no llegan solos, llegan con alguien más. Y el acceso hispano, eso es lo que han hecho. El liderazgo de la doctora Maite y todo su equipo de trabajo llegaron, pero han llegado con otras personas. Nos han fomentado nuestras relaciones interpersonales, nos han ayudado a ver más allá de lo que nosotros alcanzábamos a ver diferentes personas. La diversidad de carácteres, de pensamientos, sentimientos, aún creencias, pero que nos enfoca y nos une con un propósito muy extraordinario. A la vez, ayudar, nos ha ayudado y ayudar a las demás personas a que también lleguen y logren lo que ellos, lo que se ha logrado. Así que ha sido de mucha, mucha bendición, ha enriquecido mi vida de una manera muy extraordinaria. Una cosa que me gustaría añadir es, por ejemplo, yo he trabajado tantos años en mi organización, pero ninguno, tal vez quisieran, pero no lo han hecho, tal vez no hay recursos. Pero esta es la primera vez que yo tengo la oportunidad de ser ayudado por una organización a que yo venga a descansar. Algo que he deseado cuantas veces. He deseado visitar un lugar como el que vamos a estar visitando esta semana. Y yo sé que me va a hacer muy bien y nos va a hacer muy bien. ¿O no se fijas? Sí.